Dames y caballeros, acá más Medic y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer, como se puede hacer Rocky Jump, pero para principiantes, ok Primero, le tengo que decir, bueno, aunque ya haya pasado como hace dos días en Ukiibo ¿Te ves? No sé Muchas gracias por los inscriptores, la verdad no puedo estar tan agradecido Y bueno, llegamos a por más Quería decir, este tutorial solo es para gente que no sabe hacer Rocky Jump O sea, yo tampoco sé hacer Rocky Jump y estoy enseñando, entre comillas, ok Pero, vamos a enseñar los principios, o sea, lo básico, ok O sea, vamos a enseñar lo avanzado, digamos Cosas, quería decir Si la gente que sabe hacer Rocky Jump, mira este video No lo pites, o sea, ¿para qué sirve? O sea, si me van a ver explicando como un choto Entonces no lo vean, no lo vean, si lo saben hacer En cambio, los que no saben hacer, pueden quedarse a ver este video Lo primero que tenemos que hacer para practicar o algo así Es crear un servidor, ok Ya que jugar en modo de entrenamiento de bots No va a servir porque, o sea, te están molestando Y bueno, eso Vamos a elegir cualquier mapa, ok El que ustedes quieran Yo, por ejemplo, Hire Tower Y le damos a Start Y esperamos a que cargue Luego de que ya hayamos entrado a la partida Le damos a Continuar Continuar Y elegimos el equipo que nosotros queramos Ok Yo elijo el Soldier porque, obviamente, es el que vamos a estar dando Entonces Importante Antes, esperen que voy a configurar algo Ok Cosas que tengo que aclarar Ok Primero Para hacer este tutorial O sea, para hacer paso a paso Vas a necesitar El Rocket Shumper Ok Si no lo tenés Usa el Rocket Launcher Pero para que no te hagas daño Después lo explico, ok Necesitarás el Rocket Shumper Si no lo tenés Proba lo en el Rocket Launcher O si no, lo colorearás a Air Strike Con los demás no Porque, aparte de que el Co-Magnar Tampoco le recomiendo Caja Negra Porque es muy dañino Lo mismo con Direct Hit, ok Y también con Liberty Launcher Así que le recomiendo Rocket Launcher Y Air Strike Por si no tienen el Rocket Shumper Acá Necesitarán Cualquiera de las dos botas Es decir Mantrets Y Gun Boats Si no lo tienen Está perfecto Porque aún así Puedes hacer Rocket Shumper Normal Así que Si querés Ponedte las botas Cualquiera de las dos Y si no tenés Perfecto Y van a necesitar El Market Gardener, ok El Market Gardener Si no lo tienen Van a utilizar Obviamente la pala O un poquitito más Acción Disciplinaria Después de esto El ecualizador Tampoco El del cráneo Tampoco El Necro Mayor Menos Y bueno Van a necesitar Del Market Gardener O de la pala O del Disciplinary Action Ok Así que Vamos a pasar otra vez Si tienen Rocket Launcher Y no quieren hacerse daño Abrimos la consola Ponemos Sb-cheats 1 Vamos a poner Hurt Me Guión Y ponemos Por lo menos 100.000 Ok Porque si pones A dicha cantidad Muy Grande Digamos Vas a morir Y por eso No quiero Así que ponganla En 100.000 Ok Otra cosa que aclarar Te va a salir mal Y está normal Ok O sea Perdón si les digo Que les va a salir mal Rock Shump Pero es así Porque estamos aprendiendo Algo Y es obvio Que siempre vamos a apoyar En otra cosa O sea En alguna En alguna cosa Yo siempre fallo en todo Pero aún así Estoy explicándoles esto Te va a salir mal Pero con Este video O aprendiendo más O dándole más El ritmo Vas a ser Dios Así haciendo Rock Shump Pero esta vez Vamos a dar básico Ok Avanzado No sé si daré Tampoco sé si Difícil O no sé O sé Bueno Tres botones Que vamos a necesitar Control para agacharse Espacio para saltar Y Clic izquierdo del mouse Para disparar Y con los tres botones Que acabo de decir Lo vamos a tener que Unirlos Ok Ahora si Empezamos Con nivel Uno De Rock Shump Lo que van a tener que hacer Es Mirar para abajo Ok Mirar para abajo Yo lo hago de manera lenta Pero ustedes lo van a tener que hacer Muy rápido Ok O sea Rapidísimo Les faltó decir que ustedes también Lo pueden hacer de manera lenta Ustedes quieran Así que Estamos acá Miramos para abajo Así lento Y bueno Vamos a hacer Control Espacio Y disparar Ok Con el clic izquierdo del mouse Todo eso lo van a tener que hacer a la vez Ok Es decir Mirar para abajo Con los otros botones Pam Acabas de hacer un Rock Shump Y es Totalmente Fascinante Ok Ese es el Rock Shump principal El que todos conocemos El que todos Obviamente Pero a ver Cuando quieras hacer ese mismo Rock Shump Lo vas a hacer de esta manera Lo vas a hacer más rápido Que como yo lo demostré Ok Porque lo que acaban de ver O sea Haciendo así lento Era una demostración Porque lo que van a tener que hacer Es hacerlo de manera rápida Onda Y van a llegar a este lugar Con los tres botones a la vez Es decir Agacharse Espacio para saltar Y clic izquierdo del mouse Para disparar Lo van a tener que hacer a la vez Mientras miran para abajo Es decir Hacemos así Pumba Con los tres botones Y ahí llegamos a Dicho lugar alto Ok Una cosa que recomendar Una cosa que recomendar Ok Cuando vos quieras hacer Espacio para saltar Y disparar Clic izquierdo del mouse Capaz que no te salga bien Onda Va a hacer esto Va a llegar a esto Pero si haces con los tres botones Llegas hacia esto Llegas un poquitito más alto Y por eso se recomienda más Agacharse Saltar Y disparar Y disparar a la vez Ok Hay distintas formas De hacer roquechamp Y por eso voy a mostrar Las más básicas Lo que vamos a hacer ahora Es mirar para un costado Ok Pero un costado O sea Es mirar un costado Pero manteniendo la mirada abajo Ok Es decir A un costado Pero esta vez para abajo A un costado Esta vez va a ser un poco más cerca Acá Acá por lo menos Yo O sea Todo lo que voy a hacer Lo hago de manera lenta Pero ustedes lo van a tener que hacer rápido Estoy así Así estar por hacer Algo Wow Digamos Y hago así Y con otro botones Hacemos esto Y pum Llegamos ahí O sea Si vos lo haces De manera pausada Capaz que te salga mal Pero si lo haces Onda Si lo haces así de onda Digamos Te va a salir mejor Es decir Y ahí te Te desplazas un poco más Más lejos Ok Bueno entonces O sea Pueden hacer así Yo pasa que me acostumbro siempre al Igual creo que Siempre se recomienda este O sea Miras para el costado Pero mantenés La mirada para abajo Ok O sea un poco más cerca Entonces es Pumba Y ahí O sea Mirando para un costado Pero mirando un poquitito más atrás Ok Es tuyo Haces así Pumba Y hace uno Y hace otro Vale Es otro De vuelta Ahora cuando lo hagas Ahora cuando lo hagas De manera rápida Es decir normal Va a hacer esto La verdad que está Perfecto Perfecto Ok Lo repito Perfecto También Hay millones de maneras De hacer rock y jam Ok Y todo O sea Todos los rock y jam Que vamos a hacer Van a hacer con los tres botones Es decir Control para agacharse Espacio para saltar Y clic izquierdo al mouse Para disparar O sea Todo lo que vamos a hacer Con esos tres botones Algo Que tenemos que aclarar Cuando vos quieras llegar a un punto Es decir Porque lo primero que mostré fue esto Pero vos cuando quieras hacer O sea vos cuando quieras llegar Hacia un punto Haciendo lo mismo Va a tener que hacer lo mismo Pero con la W Es decir Esto O sea Vos Mantener presionado la W Y haces Aplicas la de los tres botones Es decir Mantener presionado la W Para avanzar Los tres botones Y ahí está Y ahí hiciste un rock y jam Ok Voy a tratar de hacerlo Uy Cuando quieras llegar a un punto Haciendo esto Con la W Onda Mantener presionado la W Y después Juntas los tres botones Para hacer un rock y jam Para llegar a un punto Con la W Ahí Para Con la W Ahí ven que estoy avanzando Y con los tres botones Pumba Hago así Y bueno Eso fue Ok Esas fueron algunas de las maneras de hacer rock y jam Básicas Este tutorial capaz que no le haya servido Porque yo también soy malo en el rock y jam Pero le estoy enseñando lo básico Por eso Se me hace más Y bueno Si tienen alguna pregunta Por favor Pónganla en los comentarios Sobre el tutorial Porque Yo la verdad no quiero hacer O sea No quiero decepcionarlo a ustedes La verdad que no sé Me da algo Si les hago algo malo a ustedes Pero Si ustedes tienen un problemita Con este tutorial Comenten ahí Pregunten ahí En los comentarios Sobre este video Espero que les haya servido el tutorial Si no les sirvió Pregunten lo que Lo que tienen De problemita En los comentarios Sobre esto Si les gustó el video Le puede dar like Si no les gustó Le puede dar dislike Que para eso está Y si te gusta mi contenido Te puedes suscribir Ok Fui La verdad Estuve re duro en este video Pasa que Amigo dale Mañana un domingo A disfrutar Y bueno Espero que les haya servido el tutorial Y como les dije Si tienen algún problemita Con este tutorial Lo preguntan en los comentarios Ok Muchas gracias por el video Y hasta acá llegamos Adiós Chau 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 ¡Gracias!